Y fue condecorada Francia Márquez, nuestra vicepresidenta. Fue condecorada en los Estados Unidos. Vaya, vaya, vaya. ¿Quién la condecoró? La condecoraron con una distinción en Harvard por su trabajo, y aquí es donde yo me pierdo absolutamente, su trabajo por las comunidades afro y por la afroamericanidad. Yo no sé cuál es el trabajo de Francia Márquez, doctor Fernando, en ambos sentidos. No sé si de pronto esto tiene que ver con su viaje al África, que nos costó un montón de plata, para traer el suahili a Colombia, que no lo ha traído porque no he visto la primera academia o el primer intento de enseñarle suahili a alguien en Colombia. Pero bueno, la han condecorado. Estaba muy feliz la vicepresidente y ministra de la Igualdad, recibiendo esa condecoración por su trabajo sobre el África y sobre las comunidades afroamericanas en el continente. Bueno, ojalá que así como le reconocen en Harvard semejante distinción, también le reconozcan su trabajo frente al Ministerio de la Igualdad. Que valga decirlo, no llegamos al 2% de la ejecución presupuestal que debería tener a estas alturas, más del 60%. Pero van el 2%, ella va despacio.